5 tips de Premiere Pro Ya sabemos que para aplicar una transición rápida nos acercamos al corte, damos un clic derecho y ponemos Apply Default Transition. De inmediato se aplica la transición por disolvencia que es la transición por default de Premiere Pro. Pero ¿qué sucede si queremos cambiar esa transición por default de Premiere Pro por otra? Que sepamos que vamos a utilizar mucho en nuestra edición. Nos vamos al panel de efectos y aquí buscamos en Video Transitions y podemos notar que por default está la Cross Dissolve y lo sé porque está enmarcada en azul. Para cambiarla simplemente busco otra transición, por ejemplo esta que se llama Push, doy un clic derecho y pongo Sex Select as Default Transition. Le doy un clic y ahora el ícono de esta transición es la que está enmarcada en azul. Ahora sí puedo acercarme al Timeline, doy un clic derecho en el corte y aplico la transición por default que ya no sería la transición por disolvencia sino la transición Push. Te aseguro que esta herramienta la vas a utilizar más de lo que te imaginas y nadie lo va a notar. Si ahora mismo yo le doy un Play, te darás cuenta que tengo un hueco negro y lamentablemente en este clic de aquí tengo el triangulito negro que significa que ya no tengo más material para poder extender hacia la derecha. Si yo selecciono con un clic el espacio vacío y lo borro, todos estos clips se desplazan hacia la izquierda pero imagínate que no es eso lo que necesito porque voy a dañar toda mi edición. En este caso yo tengo una herramienta que me va a servir para tapar este huequito, va a ser extender este clip y créeme que nadie lo va a notar. En la caja de herramientas exactamente donde tengo la herramienta Ripple Edit Tool, tengo la tercera herramienta que es Rate Stretch Tool. El atajo de teclado es la tecla R, la activo, me acerco al clip al que quiero extender, justo en el borde doy un clic sostenido y arrastro hacia la derecha y listo. En este caso no estoy dándole más contenido al clip porque recuerda que el triangulito significa que ya no hay nada de contenido. Simplemente lo que estoy haciendo es ajustando el porcentaje de velocidad para que se ajuste a ese espacio. Obviamente ya queda bajo tu criterio utilizar esta herramienta porque a veces puedes tener algo de inconvenientes pero la mayoría de veces no va a pasar nada así que ahí te dejo el tip. Cuando ya has terminado un proyecto seguramente vas a querer salvaguardarlo de cualquier manera y no solo duplicando una copia en el disco de almacenamiento sino también tu edición, es decir el timeline y todos los recursos que tengas en el panel de proyecto. Si ahora yo cojo y muevo cualquier clip comienzo a dañar mi edición, pero para que esta edición no se dañe erróneamente porque yo sé que ya está terminada, tengo en el panel de proyecto en la parte de abajo a la izquierda un botoncito verde que dice The Project is Writeable. El proyecto es escribible lo que significa que puedo dañar mi proyecto. Al darle un clic en este botón me va a lanzar un mensaje que dice que para poder bloquear el proyecto debe primero guardarlo. En mi caso mi proyecto tiene de nombre Untitled, obviamente tú debes poner un nombre concreto, le ponemos en Yes y listo. Si te das cuenta el botón ha cambiado a un candadito rojo, lo que significa que si yo agarro cualquiera de los clips y los intento dañar o mover, te das cuenta que no se puede hacer nada porque todo está bloqueado. Incluso si intento agarrar uno de estos clips o secuencias del panel de proyecto e intento borrarlo, no se puede hacer nada porque todo está salvaguardado con el candadito rojo. Si quiero desbloquearlo simplemente presiono una vez el candadito y listo, ya puedo continuar con mi edición. Cuando quiero aplicar un ajuste, ya sea de color o de cualquier índole, a todos los clips que tengo en el timeline, podrías pensar que tendría que aplicárselo a cada uno de los clips que tengo en la edición. En este caso en concreto, podría fácilmente aplicárselo a cada uno de ellos porque son realmente pocos. Pero ¿qué sucede cuando estoy editando un documental, un cortometraje, una película, etc.? Es ahí cuando se complican las cosas. Lo bueno es que Premiere Pro tiene todas las herramientas necesarias para ayudarte a ser más eficiente con este tipo de tareas. En el panel de proyecto, me voy al menú New Item, y aquí tengo un recurso importante que se llama Adjustment Layer o Capa de Ajuste. Le doy un clic, se abre una ventana en donde voy a configurar mi capa de ajuste, pero normalmente no es necesario porque se ajusta automáticamente con los parámetros de la secuencia con la que estoy trabajando. En este caso, simplemente le voy a dar OK, se crea la capa de ajuste aquí en el panel de proyecto, la agarro con un clic sostenido y la pongo sobre todos los clips que quiero afectar. La manera en cómo funciona la capa de ajuste es que todos los clips que estén debajo de ella van a ser afectados por cualquier cosa que yo le haga a esta capa de ajuste. Te lo voy a demostrar. Me voy al panel de efectos, voy a buscar en Lumetri Presets, algún preset por ahí que me guste, por ejemplo, este. Lo voy a agarrar con un clic sostenido y lo pongo sobre la capa de ajuste. De esa manera, todos los clips de la secuencia van a ser afectados por ese look. Si yo achico un poco la capa de ajuste, te das cuenta que ahí no tengo aplicado porque este clip no está siendo afectado o no está debajo de la capa de ajuste. Si en un caso no quieres que algo sea afectado por la capa de ajuste, simplemente puedes también ponerla sobre la capa de ajuste y así vas a tener este clip sin ese ajuste. En ciertas tomas necesitamos hacer una pausa para que se pueda leer una información importante, ya sea de una claqueta o de un tercio, mientras que no nos perdemos de lo que está sucediendo en nuestra toma. En este caso, tenemos una toma de un motocross y vamos a hacer una pequeña pausa para que se pueda leer una claqueta. Vamos a dejar más o menos ahí la toma y para poder hacer esa pausa sin tener que exportar un frame ni nada de eso, una vez que tenemos ubicado el playhead, vamos a dar un clic derecho por aquí y vamos a utilizar esta opción que se llama Insert Frame Hold Segment. Le damos un clic y de inmediato se ha creado un segmento en pausa. Si le damos un clic, te das cuenta que ahí está la pausa y ahora, como ya teníamos una claqueta creada, pues simplemente la ponemos, la extendemos al tiempo, incluso podemos hacer un poquito más pequeño el segmento. Ahí y listo, ya tenemos nuestra pausa. Incluso para darle un poco más de dramatismo, nos vamos al panel de efectos, vamos a Lumetri Presets y aquí vamos a poner en monocromático nuestra pausa. Arrastramos sobre el clip y listo, veamos. Espero te hayan gustado los tips. Recuerda que mi curso Premiere Pro desde cero en Creana está totalmente actualizado hasta la versión 2023. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!